La general que se sigue moviendo y un Richard Carapaz que sigue ahí prendido al podio. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen de la etapa 16 de la Vuelta a España. Llegamos a la etapa 16 y tenemos ni más ni menos que los Lagos de Covadonga. Ha sido uno de los puertos más míticos de la historia del ciclismo. Antes, obviamente, esos dos puertos de primera muy, pero muy buenos, pero ese final que iba a estar espectacular. Si tenemos que empezar a hablar de la fuga del día, la verdad que es muy numerosa y de mucho renombre. Isaac del Toro, el único latinoamericano, es verdad que hoy se podía meter ahí entre estos 17 ciclistas, pero también estaba Marc Soler, estaba Richitelo, estaba Lascano, estaba Filippo Ozzana, estaba Max Poole, estaba ni más ni menos que Bud Van Aert y por detrás se encargaba de tirar un poquito el Movistar Team. ¿Y por qué se encargaba de tirar un poquito el Movistar Team? Bueno, porque lo iban a probar, ¿sí? Así como lo están escuchando. Enric Mas, cuando estábamos a punto más o menos de coronar el puerto de primera categoría, antes de irnos a los lagos de Covadonga, puso a todo su equipo a tirar y cuando terminó el trabajo de Einer Rubio, él lanzaba un ataque para probar. Y la verdad que me gustó. Me gustó este ataque porque fue para probar piernas, para ver quién estaba firme, a ver si se iba con dos o tres favoritos, si ponía en aprieto a algunos de los que estaba ahí, y si ya se podía ir seleccionando el podio. Me gustó, muy valiente, todos que dicen que no ataca, que esto, que lo otro, que lo hablo, habla. El piba, 57 kilómetros al estilo de Pogacar que estábamos viendo en este año, atacaba desde lejos. Después es verdad, lo perseguían todos, lo perseguía Ben O'Connor, lo perseguían todos. Le cerraba el hueco Primoz Rolich, muy bien. Y después también lo que pasaba era que contraatacaba Mikel Landa. O sea, del ataque de Enric Mas salía un contraataque de Mikel Landa que tenía que salir a buscar el Decathlon, que tenía que salir a buscar el AG2R para cerrar ese hueco, pero para empezar a calentar las cosas que la verdad desde mi punto de vista me gustaba mucho. Pero si hay algo que no me gusta es esta caída que están viendo en este momento. Isaac del Toro se caía, Filippo Zana se caía, pero But Van Aert sufría una tremenda, tremenda caída. Como están viendo ahí en una de las curvas, Filippo Zana pierde el control y como estaba atrás But Van Aert también cae con él y se lastimó demasiado, demasiado la rodilla. Y lastimosamente, seguramente lo vieron, se abre en Twitter, abre en Instagram, lo habrán visto. Pero tuvo que abandonar este corredor la Vuelta a España. El máximo animador, uno de los corredores que por el que prendemos la televisión muchos de los días, muchos de estos días queríamos prender la televisión para ver la victoria de But Van Aert. Y la cara de este pibe sinceramente fue... O sea, te destruye, te destruye porque tanto que soñó, tanto que estaba volviendo a ser el del 2021 y bla, 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 20 días del Mundial y tuvo que abandonar esta carrera lastimosamente But Van Aert. Pero bueno, le decíamos la mejor de las recuperaciones y ojalá que pueda estar ahí en el Mundial. Ahora sí nos vamos para los lados del Covadonga porque quedaban varios ciclistas en la fuga y arrancaba Marc Soler con los ataques. El que más atacó, el que no le gusta ir en grupo, el que atacaba, el que podía estar... O sea, Marc Soler está o adelante o está atrás, pero nunca en el medio, nunca en el pelotón. Un chabón que no... O sea, un chabón, un ciclista que no se le entiende muchas veces la manera de correr, pero él lo intentaba, lo intentaba y ahí se iba casi en solitario con Max Poole. Después otro ataque de Mikel Landa, el segundo ataque del día, que lo salía a buscar muy bien Enric Mas, muy activo Enric Mas. Empezaba a sufrir ya un poquito el líder de la carrera, pero a su ritmo, tranquilo. Se descolgaba 5 kilómetros, pero tranquilo que se iba a su ritmo. Y acá, como les contaba, Enric Mas, el más activo del día. El hombre que lo criticaron un millón de veces porque no atacaba. Hoy lo agarraba Mikel Landa y también atacaba para que se le vaya a su rueda, ni más ni menos que la locomotora del Carchi. Richard Carapaz, muy pero muy activo. Y después de atrás también entraba por ahí el gran Primoz Roglic y David Gautub. Acá, como les contaba, se iban solitario. Muy bien, felicitaciones Marc Soler después de 5 o 6 ocasiones que se metió en la fuga y no podía y no podía. Acá se le daba porque lo descolgaba a Max Poole y se iba en solitario para la victoria. Pero la cosa estaba entre estos cuatro. Si tenemos que hablar de la general, hoy tenemos que hablar de estos cuatro. Que David Gautub, es verdad, estaba un poquito atrás, pero se la bancó. Y después Richard Carapaz, muy pero muy bien. Es verdad, no atacó en ningún momento, pero estuvo muy fino a la rueda de Henrik Maas, que fue uno de los mejores del día de hoy, si no es el mejor de la etapa, sacando al victorioso Marc Soler, que festeja su tercera victoria de etapa. En una vuelta a España, ni más ni menos que los lagos de Covadonga, en su tierra, en España. Todo España seguramente estará celebrando, me lo dejan en los comentarios. Pero muy, muy buena victoria de este chico de Marc Soler. Cada vez no se le entiende, pero ahí lo estaba para festejar. Ahora sí nos metemos después de varios minutos cuando terminaba el gran Marc Soler. Llegaban estos tres juntos, Richard Carapaz, Henrik Maas y Primoz Roglic, los tres mosqueteros que van camino al podio, podríamos decir. Bueno, lo charlaremos en otro momento, pero espectacular etapa de estos tres en el día de hoy. Se descolgaba un poquito David Gaudu y llegaba un poquito atrás, pero ahí llegaban. A 3.55, los tres del podio supuestamente, pero no tan podio porque hoy defendió con unos huevos, y acá lo puedo decir, con unos huevos terribles. Increíble es como defendió Ben O'Connor muy, pero muy bien a su ritmo. Sin joder a nadie, subiendo en los lagos de Covadonga, y defendió el liderato. Sí, sigue siendo el líder. Ben O'Connor, impresionante. La subida que se mandó en el día de hoy, pero vamos a ver porque ya las diferencias están más cortas que nunca. Y así como les decía, las diferencias están más cortas que nunca, porque únicamente separan a Ben O'Connor y a Primoz Roglic 5 segundos. Sí, si no hubiese sido por la sanción de los 20 segundos del domingo, Primoz Roglic ya sería el líder, pero no. 5 segundos ahora lo separan, tercero que está en rig más, y cuarto, muy firme, la locomotora de Karchi a 1.46. Cierra esto Pavel Sivakova 5.19, pero están todos ahí. Un día malo de uno los puede bajar, un día bueno de otro los puede subir. Así que esta Vuelta a España está muy, pero muy buena. Queda poquito, pero lo que queda también tiene mucha, pero mucha montaña. Si tengo que dar una opinión rápida y sincera, siento que Primoz Roglic va a ser el ganador de esta Vuelta a España. Y que Ben O'Connor se va a tener que defender muy bien, porque Enric Mas está muy activo y Richard Carapaz también está muy sólido. Para mí el podio final es Roglic más Carapaz o Roglic Carapaz más, depende porque hay 20 segundos nada más de diferencias entre el español y el ecuatoriano. Pero las cosas están muy buenas para sentarse a ver tranquilito la etapa y ver qué puede pasar. Muchísimas gracias a todos por ver este resumen, este análisis de Rodri y Zabato. No se olviden de suscribirse al canal que me ayuda muchísimo. Gracias al Banco Guayaquil por estar apoyándome en este proyecto. Yo soy Rodri y Zabato, nosotros nos vemos en otro video. ¡Gracias!